Se da la partida de la novena del programa. Han sido retirados del partidor el número 4, Califato, y el número 6, El Galán. Va saliendo a tomar la punta por dentro Don Marco. En el segundo lugar se ubica Chicago Outfit. En el tercer lugar se ubica Travis. En el cuarto puesto, Murat Ali. A continuación, Intachable, Postillón. Más atrás han dejado a Bambino de Oro con Olímpico. Van llegando a la altura de los últimos 900. En la punta quedó Don Marco. Medio cuerpo de ventaja, segundo Travis. Tercero, Murat Ali. En el cuarto lugar, Chicago Outfit. Quinto, Intachable. A continuación, Postillón. Más atrás se viene ubicando por el centro de la pista a Desanya. Van entrando a los últimos 500 metros Don Marco en la punta. Recta final de la novena del programa. Apareció Don Marco, Travis y encima Murat Ali peleando la punta. En el cuarto lugar van dejando por fuera a Desanya. En los últimos 350. Murat Ali en la punta y sigue bajando por fuera a Desanya. Desanya alcanza y domina. En el segundo lugar, Murat Ali. En los últimos 120. Desanya pasó de largo. Sacó tres cuerpos. En el segundo lugar va quedando Intachable con Murat Ali. Primera, Desanya. El segundo lugar, siempre para Mudalí. Tercero, Intachable. Cuarto, Postillón. Quinto, Travis. Sexto, Chicago Outfit. Luego, Olímpico. Don Marco. De colero, Bambino de Oro. Gana la novena del programa. El número siete, a Desanya con la monta de Carlos Javier Herrera. Y fueron retirados del partidor el cuatro, Califato. Y el número seis, el Galán. Sãojor, Ausmión. Xa com la monta de Carlos Javier Herrera.